así que tranquilo el leche álvarez que parece será titular hoy porque murrugarra está suspendido así es no hay todas las cuadras carlos o las cuadras me parece para este partido pues lamentablemente ayacucho se ha perdido un jugador prácticamente por cada línea con la lesión de te doy un datito cuando vemos ayacucho ayacucho nos pierde dos partidos seguidos desde septiembre ojo cuando perdió el invicto de siete partidos sin perder a esta mauricio montes ahí está mauricio montes es una buena señal que no venía hoy si ahí está mauricio montes a mí a mí me informaron que hizo fútbol ayer hizo fútbol y hoy lo van a exigir bastante en el ente en el calentamiento para ver que no haya ningún problema pero es una buena señal que mauricio montes esté aquí en el estadio si tenemos la toma de cómo camina mauricio montes porque eso es importante también por lo por lo que vemos gerardo carla amigos que nos ven a través de la pantalla gol perú mauricio monte está con la indumentaria la indumentaria como si fuese a jugar exacto como si estuviese siendo parte de la delegación carla la verdad justamente su presencia era una incógnita más allá de que si va a estar presente o no por el tema de la lesión pero dice mucho que haya llegado acompañando al plan y verlo de la forma como está vestido y yo les pregunto muchachos algún jugador incluso lesionado quiere perderse un partido como éste para mí es imposible que lo sabe que superar todo ese tipo de cosas pero por supuesto y mauricio es de aquellos futbolistas que así nomás no se pierden un partido como éste ojalá pueda jugar digo no por él por ayacucho por el espectáculo que ha significado en el año y también por eso por supuesto ojalá ojalá